En la página web, que es de la Asociación Latinoamericana de la Ciencia del Suelo, en la Pestaña de Educación y Enseñanza, van a encontrar la Red Latinoamericana de Educación y Enseñanza de la Ciencia del Suelo y las redes nacionales. Si ustedes le pican aquí, está la Declaración de Carcatena de Indias, en donde todos los países decidieron que el proyecto de México se convertía en un proyecto latinoamericano. Ahí también. Y después, aquí en esta misma página, tienen las redes nacionales. Estos son los países que están desarrollando la Red de Educación en los hechos. Los que están aquí abajo, lo firmaron, pero no lo están realizando. Y cada país expresa su adhesión de manera diferente. Eso ya es, ustedes tienen que formar su red. ¿Qué hacerlo? Si ustedes pican, uy, Dios mío, ya lo cerré. ¿Quién sabe qué es? Bueno, si van fijando en la bandera de cada país, en la bandera de cada país está su adhesión manifestada en la forma y en las palabras que cada país consideró conveniente. Y eso es lo que Ecuador tendría que hacer. Está la bandera de Ecuador. En los hechos, Ecuador no está trabajando. Ecuador ya hizo dos simposios y además asistió al simposio latinoamericano, donde fueron 16 niños ecuatorianos a la Argentina. Lo que hace falta es hacer formalmente, constituir formalmente la red y expresarlo mediante su cartita para ponerlo en la parte de abajo. Eso es lo que me ha gustado. Bueno, claro, es lo que está. Muchas gracias, Laura.